Buen día, empezamos la jornada con la mejor onda, alguna que otra noticia sobresaliente y muchas pero muchas ganas de que tengas un día magnífico, sin más que decir, comencemos. ¿Qué tal? Buen día, buen provecho, feliz día de la tradición, ¿no? Hoy 10 de noviembre, felicidades a todos aquellos que sienten la argentinidad muy adentro, ¿no? Vamos a hoy hacer una reflexión en este punto del año en que nos miramos hacia adentro, miramos nuestras raíces, nuestras costumbres, todo lo que heredamos de nuestros mayores, aquí en este punto vamos a hacer hincapié sobre todo en la tradición, ¿no? Lo que recibimos, lo que heredamos de nuestros mayores y que tenemos que mantener, conservar y difundir mucho más todavía. Eso hace a nuestro acervo cultural, hace a nuestra forma de ser, hace a todo lo que es la fiesta popular, en lo que hace el cotidiano de nuestros vecinos, de nuestros amigos, aquellos que manejan la cultura, aquellos que difunden la cultura, que enseñan a través de la docencia, ¿no? Por eso hoy vamos a dialogar con alguien que nos va a acercar su punto de vista, el que está trabajando muy cerca de lo que es nuestras tradiciones, las tradiciones argentinas, que hoy son el punto de análisis de este programa aquí en Radio La Cima. Vamos a hablar con Franco Zoruco, responsable de la Escuela de Danza y Ballet Maimará. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Acá estamos, bien nomás. Yo aprovecho, mirá, esta comunicación justamente en este día, el día de la tradición, para felicitarte, ¿no? A vos que sos uno de los pioneros y uno de los que sostiene este valor tan grande que es las tradiciones argentinas. Muchísimas gracias, sí, hoy es un día especial, el día de la tradición. Muchas gracias por el saludo y de mi parte felicitar también a todos los que hacen lo posible para difundir nuestras costumbres y tradiciones y mantener viva nuestra cultura nacional. Así que en este día, 10 de noviembre, felicidades a todos los que mantienen vivas nuestras costumbres y tradiciones. Y Franco, en esta fecha tan especial, ¿qué te parece, o qué le podemos contar a la gente, ¿no?, sobre este día de la tradición, cómo empezó? Bueno, es importante rescatar que hoy se celebra el día de la tradición en homenaje a José Hernández, quien es el autor justamente del Martín Fierro, la obra literaria gochésca más popular de nuestro país, y que, bueno, en homenaje a él y a la repercusión que tuvo el Martín Fierro en el país y en el mundo también, es que se celebra el día de la tradición para valorizar justamente todas nuestras costumbres y tradiciones que tienen que ver con, en este caso, la vida del gaucho de la pampa, y que se traslada también, bueno, a las fiestas, a las costumbres y tradiciones que cada uno tiene en su región. ¿Y a vos qué te parece, fue acertada la elección del gobierno de determinar que este día sea la fecha para celebrar las tradiciones argentinas? Mira, es una linda fecha donde nos lleva mucho a la reflexión. José Hernández justamente, hay una parte que se dice que para, en parte, para entender el Martín Fierro también hay que conocer la vida de José Hernández, la biografía, y cuando uno empieza a interiorizarse en eso descubre que José Hernández no solo fue escritor, sino también fue político, fue militar, fue periodista, y justamente el Martín Fierro es una... él logra a través del Martín Fierro contar el contexto que se vivía de esto de la nueva civilización, de defender la patria que se iba formando, pero a la vez, esto de crear una frontera entre la nueva civilización que se decía en ese entonces y la parte no civilizada, los indios como se decía. Y él logra, con el Martín Fierro, relatar, y en toda la historia que se cuenta la vida de Martín Fierro, demostrar cómo el gaucho y el indio están unidos en esa misma condición de perseguidos por esta nueva civilización, y bueno, se va detallando justamente todas las vivencias, todos los sufrimientos que le tocan en este proyecto. Es importante ver la realidad, como vos decís, de José Hernández, porque logra escribirse los detalles de la vida tan humilde, tan campeña, del gaucho, que convivía con los indios, que luchaba contra los indios, estando él, digamos, siendo el origen de una familia muy encumbrada, ¿no?, los Pueyrredón. Exactamente. Él logra contar en primera persona, como está escrito Martín Fierro, justamente todo esto que viene transitando Martín Fierro, justamente el ingreso o lo envía, mejor dicho, a las milicias para defender las fronteras del país y crear esta rivalidad entre el gaucho y el indio, como se dice, ¿no? Y termina descubriendo que no, que en realidad ambas partes son como perseguidos de la nueva civilización que se quiere imponer, y eso es lo que por ahí nos lleva a la reflexión hoy de la importancia que tienen nuestras tradiciones, nuestra cultura nacional propia de cada pueblo, y que es muy característica, ¿no? Yo siempre hago hincapié en que, bueno, Martín Fierro relata perfectamente esto, que se centra justamente en la vida gaucha, en el gaucho de la pampa, y que también eso se traslada a cada una de nuestras regiones, porque cada uno tiene en su lugar de origen distintas tradiciones, distintas costumbres que van pasando de generación en generación, y creo que eso es lo importante de este día, ¿no? La importancia que tiene conocer lo nuestro, mantenerlo vigente y transmitirlo para que en el futuro siga presente y vigente. Yo creo que el gaucho es la figura más representativa de nuestra argentinidad, y esta obra cumple, ¿no?, de Hernández, lo que hace es reivindicar a ese personaje que fue catalogado de vago, catalogado de estar siempre a la deriva, pero por el gobierno, haciendo uso de esta catalogación para poder usar, ¿no?, de su... para poder apresarlo, para poder mandarlos a los fortines extremos. ¿Fue usado el gaucho en ese momento por el gobierno también? Exactamente, fue lo que él descubre y empieza justamente a escribirlo en estos versos, que justamente tiene tanta repercusión, porque la gente de ese entonces, al leerlo, se sentía identificado con lo que pasaba, y se veía que justamente esto de que eran usados para combatir entre humanos que estaban en un mismo territorio, que no era necesario ser enemigos, sino trabajar en conjunto, integrarse y mejorar lo que... esa independencia de la patria que recién nacía. ¿Cómo ha pasado el gaucho en distintas etapas históricas? Y hoy en día se ha convertido, mucho más por esta fecha, en uno de los personajes que nos va a representar, en donde se centran todas las tradiciones, ¿no?, la danza, los versos, sobre todo las tradiciones como las habituales del campo, ¿no? Vos también te hablamos del tema del mate, de compartir un mate, compartir una guitarreada, compartir un fogón, las charlas, ¿no?, el lenguaje tan campeño también, que es parte de nuestra cultura y es la tradición, ¿no?, que justamente celebramos hoy. Tenemos, nosotros como país, tenemos una cultura viva e histórica también, muy diversa, muy rica, y eso también es de mucho valor para nosotros, como vos decías, el mate, los juegos tradicionales como la taba, las herramientas gauchas como el lazo, como el facón, los deportes como la jineteada, la doma, distintas ramas de nuestra cultura nacional, la danza, la música, los instrumentos, verdaderamente tenemos que estar orgullosos de todo lo que tenemos en materia de cultura y conservarla, respetarla, mantenerla, difundirla. Nuestras vestimentas también es algo muy importante, de saber conocerla, respetarla, esto de que siempre es muy entrecómico y triste a veces decir, o cuando a veces yo, que tengo, por ejemplo, en la escuela, me ha pasado a veces que me van a pedir prestado el disfraz de gaucho, cuando en realidad no es un disfraz, sino una vestimenta tradicional. Y bueno, esto justamente es lo que se trata de hacer desde cada lugar, desde cada uno, ¿no?, de inculcar, de enseñar y respetar todas nuestras costumbres y tradiciones. Así como decís vos, Franco, cada uno desde su lugar hace un poquito, ¿no?, de este esfuerzo, de este esfuerzo y esta vocación, ¿no?, para mantener nuestras tradiciones, porque inconscientemente lo hacemos, ¿no?, cuando repetimos cosas que aprendemos de nuestros mayores, cuando compartimos una canción, ¿no?, cantamos una canción y el que está al lado nuestro también empieza a cantar, porque, bueno, ella nos hermana, ¿no?, esa cultura, eso que nosotros heredamos de los mayores, es justamente porque la palabra tradición significa traspasar algo de una persona a otra. Exactamente, y que ya se mantiene diva y pertenece para el pueblo, y como vos decís, es algo que ya trasciende generaciones, trasciende zonas geográficas, por ejemplo, en las danzas tenemos casos de, por ejemplo, la zamba, el gato, el escondido, que hoy por hoy se bailan en todo el país, danzas de origen gauchesco, justamente, y, bueno, es lo lindo que tenemos instrumentos como la guitarra, que es clásico en una guitarreada o en un fogón, o amanecerse tocando una zamba, cantando chacareras, la verdad que, como yo vuelvo a insistir, en que tenemos que estar orgullosos de la calidad y de la cantidad de cosas culturales que tenemos, y que hay que saber, bueno, respetarlas, transmitirlas, y ser conscientes de que no está mal tampoco escuchar otras músicas, bailar otros ritmos, pero sí tener antes esa conciencia de todo lo que también tenemos como país y como región. Yo conozco una historia de un chico que, por ejemplo, empezó a ir a danza por una proposición de sus padres, ¿no? Y pasó el tiempo, y hoy en día es un docente muy vocacional, ¿no? Vocacional con la danza, vocacional con todo lo que es nuestras tradiciones, y dirige una escuela, un ballet, en Maimara. No sé si vos lo conoces también. Creo que lo conozco. Creo que lo conozco, sí. Claramente es algo que yo siempre cuento a modo de chiste, pero también a modo serio, de que, por ejemplo, en mi caso yo si no hubiese sido pronestado, no hubiese incursionado en esto de la danza, ¿no? No digo solamente en inscribirme, sino en llevarme y estar ahí esperando a que no me escape la clase de danza para que yo, bueno, empiece a aprender, ¿no? Es verdad. Pero son historias reales, ¿no? Son historias de lo que puede pasar a cada uno de aquellos que se anime a indagar un poquito, ¿no? Pero al menos el conocimiento se van a llevar. El conocimiento de algo nuestro, algo muy propio. Sí, eso, por ejemplo, es algo que yo siempre rescato y a veces siempre hablamos con algunos tutores y demás de esto, de que yo no sé si le gusta, a él dice que no le gusta, y la verdad que si no lo vive, no lo comienza a experimentar, no va a poder decir si le gusta o no. Y también, esto también de que, bueno, a veces no es necesario estar en la carrera y terminar la carrera. Santo Amor es siempre deseado con que podamos enseñar un gato, una chacarera, el objetivo ya está, porque ya tenemos alguien, un bailarín más de un gato, una chacarera, una zamba, y luego después eso se va intensificando. Por ejemplo, cuando uno va a una peña y ya sabe bailar el gato y se mete ahí nomás, primero con un poco de nervio, después ya a medida que van participando en más peñas, bueno, ya se va el miedo, ya se va la vergüenza, y uno empieza a... A disfrutar, ¿no? A disfrutar y a querer conocer más, ¿no? Porque si sé bailar solamente el gato, después me tocan una chacarera y ya quedo ahí quieto, y bueno, eso también hace que uno se incentive y quiera aprender mucho más. Es así, así es. Así es. Historias con nuestras tradiciones, con nuestros folclores, ¿no? Historias que puedan repetirse en cada uno de los que alguna vez bailen o se acerquen un poquito para ver lo que es el baile, lo que es la guitarrea, lo que es un folclore, escuchar música, ¿no? Música nuestra. Exactamente. Yo siempre bromeo también en que, por ejemplo, la guitarra siempre fue mi materia pendiente, todo muy, muy danzarino y todo, pero todavía no agarro bien la guitarra, pero es algo que está muy instalado y que yo las veces que hemos ido, qué sé yo, a un cumpleaños o algún encuentro, no falta nunca la guitarra y estar cantando alguna zamba, alguna chacarera y demás. Y ahí es donde se ve, ¿no? Ahí es donde se ve que capaz que no cantamos folclore o no cantan folclore muchos de los jóvenes, muchos de las personas, pero apenas suena una guitarra y empieza una canción, resulta que todos la conocen y empiezan a cantarla. Ahí está la unión, ¿no? Esto que nos une tanto de nuestro acervo, de nuestra cultura. Franco, ¿qué nos podés adelantar de la Escuela de Danza Maimara? Ahora que se acerca ya el verano, ya estamos cerquita, ustedes deben estar preparando ya alguna actividad fuerte que siempre se acostumbra a hacer, ¿no?, en esta altura del año, y sobre todo en el verano, que el año pasado sorprendieron con los talleres de danza que después tuvieron presentaciones y, bueno, este año, ¿qué tenemos? Mira, y por ahora nosotros estamos preparando lo que va a ser el cierre del ciclo lectivo, el cierre de año, fin de año, que va a ser para finalizar el 2022, donde, bueno, siempre aprovechamos para entregar los diplomas de los chicos que han rendido examen en el mes de mayo, presentamos algunas danzas, estamos armando eso, planificando, y a la par también estamos un poco ya controlando y llevando a cabo lo que son los controles de los contenidos que tienen que rendir los chicos en el próximo año. Así que estamos ensayando, estamos haciendo presentaciones en festivales que nos invitan, pero, bueno, ahora actualmente estamos trabajando tanto con clases del profesorado como con ensayos del ballet folclórico para poder hacer a fin de año la muestra de cierre y entrega de, bueno, los certificados y demás menciones. Buenísimo, buenísimo, como siempre. Y, bueno, esperemos que en el verano también tengamos mucha actividad folclórica, que aprovechemos también para involucrarnos un poquito más con esto que es nuestras tradiciones a través del folclore, a través de la lanza. Así que, bueno, vamos a estar en contacto con vos, Franco, la verdad. Te agradezco muchísimo el contacto en este día tan especial y que disfrutes mucho, porque este día para vos y para todos los integrantes de nuestras fuerzas folclóricas es muy especial. Muchísimas gracias y saludar a todos los folcloristas y a todos, en realidad, cada uno desde su lugar hace mucho por nuestra cultura nacional y por nuestras tradiciones. es algo de hablar de un sentido de pertenencia y, por ejemplo, como decía Santos Amores, ¿no? La patria no es solo la expresión de la actividad económica de un pueblo, sino que también es sentir en el alma las deliciosas expresiones que tiene la tierra y que nos dio, esta tierra que nos dio nacer y que nos acoge generosamente y que, bueno, uno tiene que conocerla, valorarla y transmitirla. Así que, desde a todas las personas, vos que haces este tipo de entrevistas y muchas veces nos permite esplayarnos más sobre lo que tenemos para contar y decir, también fortalece mucho esto de la difusión de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Así que agradecerte por el espacio, en nombre de todos los que también difundimos la escultura y la danza en este caso y felicitar a todos, a todos los que hacen desde su lugar un aporte por la cultura. Bien, Franco, un gran abrazo. Te agradezco sobre todo el tiempo y, bueno, vamos a estar en contacto así seguimos charlando sobre este tema que se va a desarrollar por el resto del año. Perfecto. Ya ni bien tengamos planificado y organizado, vamos a estar en contacto. Seguramente va a salir algo lindo como todos los veranos. Gracias, gracias, Franco. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Así hablamos con Franco Soruco en esta ocasión especial en que se celebra el Día de la Tradición. Una vez más se celebra este día tan especial para todos los amantes de nuestras tradiciones argentinas. Y estaba acordándome, yo ayer pasé por la Asociación Gaucha donde podía apreciar que se estaban realizando los actos para celebrar la tradición y para elegir la paisana de la Asociación Gaucha. Hacemos llegar nuestros saludos a todos los que van a celebrar el Día de la Tradición y vamos a estar recogiendo todas las experiencias que se vivan hoy con amigos, con amantes del folclore argentino y bueno, vamos a estar nuevamente en contacto mañana. Ahora los digo con un tema que les va a traer muchos recuerdos, a mí me los trae. Cuando en la primaria éramos de grados inferiores, siempre era el anhelo poder bailar el Pericón Nacional que estaba reservado para los grados más altos. Bueno, llegó el momento, yo también lo pude bailar en una oportunidad el Pericón Nacional, esta danza tan tradicional, una danza que marca mucho el folclore argentino y que se presenta para épocas como el 25 de mayo donde el Pericón Nacional es el himno, es una marcha, es una canción que toca en lo más hondo del corazón de todo argentino. Bueno, muchas gracias, nos encontramos mañana y los dejo escuchando este hermoso tema, el Pericón Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!